arrancamos una nueva edición de streaming de Motor Digital Press creo que es la cuarta, la quinta, no sé cuántas van ya cuarta cuarta y tenemos el primer invitado primer invitado de peso en la industria Sole, te presento yo o te presentas vos? como quieras intento presentarte yo lo de peso dije, wow, tanto? y por los años, por los años mucho lo bonita no sé si seguir metiéndome en esa pregunta entonces no, está bien gerente de prensa y relaciones institucionales de PSA, o Peugeot, Citroën, IDS ahora dentro o hace un tiempito dentro del paraguas de Stellantis, exactamente pero tu corazoncito sigue siendo cual? el de Peugeot, Citroën y IDS por supuesto, yo sigo trabajando para las tres marcas ya desde hace unos cuantos años, pero si como bien dijiste, ya hace tres este es el tercer año de Stellantis así que muy acostumbrados a trabajar ya para la empresa pero por supuesto, como sigo trabajando para las mismas marcas con las que venía trabajando tampoco es un gran cambio por ahí cambiaron algunas otras figuritas de determinadas áreas pero lo que es prensa sigo haciendo lo mismo para las tres marcas entonces el cambio no es tan grande y para la gente, para el denominador común en la calle creo que pasa exactamente lo mismo o sea, seguimos viendo los mismos logos las mismas marcas totalmente, totalmente lo que tenemos que tratar de erradicar es esto que casi se te escapa que es PCA, FCA eso no existe más es Stellantis son seis marcas Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Chip y RAM en mi caso trabajo para tres hay otros roles que trabajan para las seis hay roles que trabajan para una sola entonces no es que trabajamos todo antes era como algo más cronológico para explicar más fácil tal vez ahora no hay áreas que realmente son para las seis por ejemplo lo que es el marketing que nosotros le llamamos BMC es seis marcas entonces tengas el rol que tengas trabajas para las seis pero por ejemplo nosotros en prensa definimos entre nosotros seguir haciéndolo con el vínculo que teníamos con ustedes los periodistas especializados de la misma manera entonces Miguel Silva a quien conocen ustedes muy bien sigue trabajando para Fiat, Chip y RAM en mi caso para Peugeot, Citroën, DS Gonza sigue trabajando conmigo entonces no cambió tanto ese rol después hay otras tareas por ahí más relacionadas nosotros antes le llamábamos producto ahora son los brands de cada una de las marcas ellos sí son con una sola marca o sea son los que trabajan específicamente para Peugeot para Citroën para DS o para las marcas de Migue y con ellos tenés que trabajar específicamente cada cosa no todos trabajan igual no todos tienen los mismos objetivos hay que respetar ciertos valores de cada una de las marcas y entender que con esta marca se puede trabajar de esta manera con esta otra de otra o sea no es tan fácil cuando se te multiplican ¿no? las marcas porque tenés todos jefes diferentes o sea más allá de que en mi caso el director general es Gabriel Cordomiranda en realidad mi jefe es Rodrigo Pérez Graciano que él no trabaja en marcas él trabaja corporativamente pero yo en definitiva ¿a quién le rindo cuentas en el día a día? a los brands de cada marca también le rindo cuentas a Prensa Brasil porque trabajamos desde la fusión directamente en región en lo que es Argentina y Brasil todo el tiempo yo antes trabajaba con Francia ahora con Brasil o sea hubo muchos cambios tenés como de golpe un montón de jefes o jefas pero mi rol sigue siendo el mismo rendir cuentas si querés llamarlo así rendimos cuentas ahora no te quiero prender fuego o no te quiero quemar después ponemos abajo la fotito de Nazareno ahí no me quemés hace muchos años que estás en esto yo hace 20 creo que estoy en Motorpress y vos ya estabas en SESBI yo llegué de Rosario en el año 2000 estamos en 2023 ya vine con el título de licenciada en comunicación social obviamente estudié allá en la UNR que sería acá la UBA y cuando llegué estuve un año el primer año fue el único que no trabajé para la industria o sea relacionado con los autos que trabajé en un en un pequeño portal que en ese momento ni existían no existía clarin.com entonces era primerapagina.com era para Chile y yo era tipo corresponsal de Argentina para Chile y la parte que me había tocado a mí era como las noticias del minuto a minuto entonces yo lo que hacía era trabajar con Telam Telam me bajaba las notas yo las publicaba seis meses duró ese portal cerró el portal pero fue bastante avanzado fue la época de la .com donde todo el mundo podía hacer una .com todo el mundo creía que iba a ser Yahoo en ese momento y no no nos pasó muchos estuvimos en esas batallas muchos salimos seguidos pero el camino después se fue haciendo si totalmente y bueno y después enseguida en ese momento se buscaba trabajo en los diarios no existía de manera online no era lo único que se buscaba en el diario en ese momento pero no no vamos a entrar en detalles y ahí decía casting para conductor decía conductor de programa de televisión no decía el rubro yo había venido a Rosario con mi único objetivo de trabajar en la televisión que era lo que más me apasionaba y dije bueno voy era en San Isidro yo vivía en Palermo no tenía auto por supuesto empecé a tomarme todos los servicios públicos posibles hasta llegar era un colegio donde se hacía el casting y cuando abro la puerta eran sin exagerarte 80 hombres sentados esperando yo dije ah ok me confundí el pasillo de la muerte era eso no no total para mí total pero encima dije dos horas viajando no te puedo creer que me confundí entonces dije bueno listo le pregunto a uno le digo discúlpame ¿me podés decir de qué rubro es el programa? sí de autos ay bingo claro cartón lleno no bueno agarro la cartera estaba dando vueltas como para irme y justo salían de terminar un casting sale el director del programa que sigue siendo el director de Crash Test sale Gustavo Díaz y me dice disculpame disculpame ¿dónde te vas? yo adelante de los 80 hombres llego no no me confundí te pido mil disculpas pensé que era de otro rubro el programa y que podía ser mujer quédate quédate probamos y vemos bueno obviamente su meta era contratar un conductor hombre pero cuando me vio y me tomó la prueba y no le hiciste una aclaración yo en Rosario había trabajado como conductora de un programa que veía mi mamá y yo nadie más pero había tenido una linda experiencia de dos años en televisión entonces repetí lo mismo que yo decía tipo eslogan del programa en Rosario que era de educación pero lo cambié por la palabra autos entonces pareció como que tiró un speech super amado claro pero re natural entonces me dijo quedás vas a quedar como co-conductora de el que quede entonces ahí fue como una dupla y bueno y ese era el programa de televisión de CES de Argentina entonces cuando yo arranco arranco como como externa del programa y al mes o dos meses fue enseguida me llama el gerente general de CES de Argentina es el centro de experimentación y seguridad vial para quien no lo conoce y me dice mira sabemos que sos licenciada en comunicación ya que sos conductora de programa no querés entrar a trabajar en la empresa y te ocupás de armar un departamento de prensa que no existía en ese momento en CES de y empezar a trabajar lo que es la comunicación en la prensa etcétera sí re así que bueno ahí 10 años casi que me estoy dando cuenta ahora fuimos casi compañeros de trabajo porque la revista de CES de salía con Autotest exactamente sí bueno al principio no cuando yo arranqué no después hicimos una asociación con Autotest y salían juntas en la misma bolsita en los kioscos sí por supuesto fue hace poquito no digamos porque si no fue hace un montón fue hace un montón pero bueno no obviamente sí re linda experiencia fueron 10 años trabajando era como que yo ahí hacía de todo porque hacía por un lado medios de comunicación la tele conducción que era lo que más me gustaba obviamente también producción porque yo me producía mis mismas notas el guión me lo hacía yo de lo que tenía que decir etcétera y después por otro lado era obviamente la responsable de prensa de una empresa de seguridad vial entonces también así como era compañera de ellos en un evento porque me invitaban como periodista también tenía el rol que hoy tengo de prensa de una empresa promocionando no sé una investigación de tal equipamiento de seguridad o la siniestralidad en la Argentina y las estadísticas o las estadísticas de robo de autos que también los es entonces era como como una jugada muy completa la que me tocó vivir siempre es del lugar ¿no? de ser la mujer en un ámbito súper súper machista y además muy rodeado de hombres ¿no? total ambas cosas no solamente el género sino también el foco totalmente y de hecho cuando me empezaron a invitar a los primeros viajes automotrices que en ese momento se viajaba más no como ahora ya volverán Guido tiene para preguntar ya volverán esos viajes no nada me pasaba que por ahí era la única y eran 40 hombres y no estaba bueno pero igual me parece que manejaste bien esa incomodidad y de hecho después es tu fuerte totalmente yo tengo un carácter que puedo con eso no tengo ningún problema siempre fui muy sociable con todo el mundo y obviamente entendí que no me iban a aceptar de un día para el otro pero fui tanteando y me fui dando cuenta quién era más buena onda que quién y me fui acercando a los que pegaba mejor onda pero bueno hoy los tengo del otro lado me llevo con todos muy bien sinceramente no he tenido problemas con nadie por suerte en todos estos 20 y pico de años y la verdad que lo pude llevar pero ese tema que acabas de tocar es un tema que siempre me ocupé no me preocupó porque lo pude llevar pero sé que hay muchas mujeres que no lo pueden llevar y que hay muchas mujeres que por ahí ni se acercan a la industria automotriz porque dicen no es de hombres entonces hoy en realidad el sueldo que me pagan me pagan por el cargo que dijo Paulo que es gerente de prensa y relaciones públicas pero la realidad es que hoy mi rol en la empresa se divide en dos y te diría casi 50 y 50 por un lado ese rol que acabamos de mencionar y por el otro soy líder de género dentro del paraguas diversidad e inclusión entonces trabajo mucho en pos de las mujeres no solo de estelantis para que puedan tener una proyección para que lleguen a puestos de liderazgo para que haya más mujeres que se sumen a la industria para que haya más operarias en las líneas de producción etcétera sino que también hago muchas muchas cosas digo hago todo lo que puedo fuera de la empresa como por ejemplo tratar de empoderar a nuestras clientas entonces hace cuatro años creamos Women by Peugeot que hoy también está Women by Citroën que es un workshop teórico práctico de una hora y media donde lo doy en toda la red de concesionarios de todo el país es voluntario no es obligatorio para la red cada concesionario que me invita me tomo el vuelo o agarro el auto depende de donde sea y voy a darlo es para clientas y para mujeres que quieran conocer la temática sobre el correcto uso y mantenimiento del auto porque no deberíamos estar dependiendo de otra persona para cambiar un neumático para controlar los fluidos para controlar el estado de los neumáticos el dibujo la profundidad etcétera etcétera entonces son un montón de temas que me encanta dar que me encanta poder enseñar y que realmente cada vez que me voy de un workshop de Women by Peugeot o Women by Citroën me voy súper feliz porque se me acercan un montón de mujeres diciéndome Soledad yo manejo hace 20 años y nunca nadie me enseñó esto nunca nadie me dijo cómo cambiar un neumático nunca nadie me dijo que tenía que prestarle atención al dibujo del neumático nunca me dijeron esto ni cuando aprendí a manejar ni cuando tuve que rendir el registro ni a lo largo de los 20 años nadie entonces te agradezco un montón todo esto que nos das también les enseño mucho los tips de la correcta conducción para ahorrar combustible que hoy es tan caro el combustible que bienvenido sean entonces claro muchas de ellas levantan la mano todo el tiempo diciendo jamás me imaginé que tenía que hacer esto para gastar menos combustible o que tenía que sacar el porte equipaje desde arriba del auto cuando no lo uso porque me consume 25% más de combustible o sea un montón de cosas que es verdad que no nos enseñan nunca que uno va aprendiendo pero generalmente lo hacen los hombres si igual sabes que yo ahí lo que veo y no sé si te pasa creo que es una época donde en general el acercamiento de los jóvenes o de las nuevas generaciones es mucho más liviano hacia el auto en cuanto vehículo transporte entonces el no saber cambiar una cubierta o el no saber algún detalle de conducción o en lluvia o cambiar tiene que ver ya no tiene que ver con el género así tiene que ver con el tipo de uso ¿no? Totalmente bueno nosotros tenemos unos cuantos años mi barba habla de eso digo pero a todos nos debería venir bien tener esos workshops para que todos digo mis hijos para que cuando aprendes a manejar sepas que es manejar la lluvia sepas como es el cambio de una cubierta sepas temas de seguridad con lo cual creo que es como una época donde en general la industria está llornándose lo que pasa afuera por eso es tan importante el rol que estás haciendo totalmente bueno en realidad cara a cara nos dice que en el 80% de la decisión de compra del auto familiar participa una mujer en mi caso es el 100% todos los elegimos bueno pero lo que quiero decir es que en realidad la mujer si es verdad que está más cerca de la compra del auto tal vez el hombre es el que investiga un poco más digamos la oferta que tiene y le dice a la mujer tal vez bueno mirá de lo que nosotros necesitábamos motorización consumo estos 5 autos cual te gusta más ahí la mujer por ahí le presta más atención a las medidas de seguridad el espacio el confort del auto las tecnologías etcétera pero según la cara en el 80% termina definiendo lo estético también porque me parece que hay una cuestión estética que la mujer le aporta es por ahí es por ahí salvo que tengas una mujer que luego le interesa es la pantalla la tecnología la pantalla del auto sí bueno obviamente y también hay hombres que también se fijan solo en algún atributo y no tienen en cuenta un montón de otras cosas pero igual a lo que iba es que lo que nos dicen los concesionarios es es verdad que están más cerca del showroom de ventas pero a la postventa no vienen nunca no están cerca del taller eso puede ser y vos crees porque desconocen y porque quizás falta mecánicas mujeres que atiendan sí por supuesto por eso te decía que el trabajo que nosotros estamos haciendo es primero empezar por casa y tratar de traer más mujeres a la industria pero también obviamente bueno la red de concesionarios si vos tenés una empresa no lo logramos todavía y falta mucho para que se logre pero ponele que de acá a 5 años tengamos una empresa donde 40% sean mujeres y 60 hombres pero si en la red de concesionarios son todos hombres ellos son nuestra vidriera hacia el cliente el cliente no viene a Torre Boston a ser atendido va al concesionario entonces el trabajo vos no lo tenés que hacer solamente adentro de la compañía tenés que hacerlo con toda tu red de concesionarios que obviamente es paso a paso chicos no saben el trabajo que da me he topado con directores que quiero muchísimo y trabajo con ellos hace un montón y me han dicho frases que vos decís ah ok lo atrasados que estamos lo que estoy escuchando de personas profesionales de personas mil años en la industria y vos decís si esta persona me está diciendo esto ah no lo que me falta para lograr poner una mujer en un puesto de dirección o sea ¿por qué? porque quienes te eligen hoy que están allá arriba en la cúpula son todos hombres entonces si no empezás a trabajar por ahí nunca vas a lograr que suba una mujer pero es más difícil poner a alguien en un taller una mujer en un taller que creo que en un puesto jerárquico bueno por ejemplo vos pienso en Isela Constantini también en Estados Unidos muchas terminales también tienen puestos o son dirigidos por mujeres creo que es más difícil poner ahí abajo una mujer que se arremangue de hecho fuimos hace un año fuimos a a Renault y entrevistamos a una de las pocas operarias que hay como todo bonito está buenísimo que le demos visibilidad pero por otro decís estamos dando visibilidad a una cosa que debería ser natural y no pasa entonces creo que es más difícil poner ahí abajo o no abajo no quiero decir abajo porque no son aspectivos pero alguien que esté en el día a día más que alguien jerárquico que por ahí sí puede tener algún tipo u otro tipo de visibilidad bueno ahora por ejemplo tanto en Córdoba nuestra planta de Córdoba de Estelantis como nuestra planta de Palomar las dos últimas veces que se tomaron operarios fueron mujeres entonces de esa manera es como que con cupo porque no te queda otra hay mucha gente en desacuerdo según mi experiencia que llevo cinco años trabajando en pos de las mujeres en la industria el que está en desacuerdo con el cupo es porque no conoce realmente la situación si vos no pones cupo no lo vas a lograr entonces lo que sí tenés que hacer es salir a trabajar a buscar esas mujeres que realmente pueden estar en un puesto así y que están capacitadas y que obviamente existen porque hoy de las universidades el 52% de los que se reciben son mujeres y con mejores promedios que los hombres entonces si ahí sí están capacitadas ¿por qué después no llegan a las empresas masculinizadas? ahí yo tengo dos cosas que me surgen rápido la primera es ¿cuánto tenemos que aprender todos? vos lo dijiste recién de los directivos y yo haciendo un poco de inferencia hacia lo que me pasa a mí es uno se considera abierto súper progre tratando de entender todo y aún así me doy cuenta a veces desde la inconsciencia de una respuesta armada cuánto a mí me falta aprender y cuánto espero poder ir haciéndolo en el camino ¿no? por lo cual a todos los que nos están viendo digo hay un trabajo que hacer no hay que desentenderse hay que ponerle voluntad ¿no? de aprender es un trabajo de todos exactamente exactamente y lo segundo justamente bueno ok y este es un tema que justo que dijiste el tema del cupo es yo por ejemplo llego a esta mesa y siempre dije o previamente digo el cupo ¿por qué hay que forzar algo? esta es la teoría entonces digo yo no quiero aprender sentémonos a charlar de por qué los cupos tienen sentido y tiene todo el sentido ahora que vos lo contás claro si cuesta más conseguir un rol porque cuesta más ir a buscar esas mujeres capacitadas en mecánica o en alguna cosa hay que ponerle cupo porque si no naturalmente no va a pasar exactamente bueno ONU Mujeres dice que si pretendemos que todo esto se solucione naturalmente faltan 300 años para que ocurra a la velocidad en la que venimos pero quiero dejar claro una cosa mucha gente dice no cupo no ¿qué? ¿tengo que poner una mujer por el solo hecho de ser mujer? no por supuesto claro ahí está el trabajo de Recursos Humanos y del director del área que tienen que salir a buscar una mujer capacitada que por eso te decía los porcentajes de mujeres recibidas y con mejores promedios que hombres porque si están anda a buscarlas al mercado sin duda anda a sacarlas de otra industria claro porque no están llegando a la automotriz a tu industria claro pero en otras industrias hay un montón de mujeres líderes anda a eventos gastronomía lo que quieras lo que quieras nosotros somos producto masivo somos un buen ejemplo porque por primera vez la empresa tiene una integrante de esta femenina que es más fierrera que muchos de nosotros o sea eso no había pasado nunca no salvo vos alguna vez que te disfrazaste de mujer o cosa que nunca y no sé tanto no soy fierrero si yo creo que bueno pero es justamente eso es no solo darse la oportunidad sino ir un pasito más no es la oportunidad es activamente ir a buscar esa incomodidad es decir esto tiene que estar cubierto con un cupo totalmente tienen que estar cubriendo a ver el cupo es necesario para llegar a una diversidad de género acá cuando yo hablo de empoderamiento femenino no es mujeres al poder es diversidad cuando vos tenés diversidad lográs mejores resultados está comprobado en Estados Unidos y en Europa donde están mucho más avanzados que nosotros que realmente los resultados financieros de cualquier tipo de empresa compañía pymes o lo que sea son mejores con un 18% de mejores resultados cuando hay diversidad de género en la cúpula de la toma de decisión cuando es también diversidad no solo de género sino también me imagino cultural todo por supuesto todo pero por qué porque hoy tu cliente es diverso exactamente cuando vos 50-60 años atrás solamente hombres compraban autos y hasta manejaban muy pocas mujeres manejaban exactamente entonces si vos tenías una empresa dirigida por hombres que pensaban que necesitaba el cliente hombre bueno está bien hoy el cliente es absolutamente diverso en todas las ramas posibles de la diversidad y justamente vos tenés que trabajar desde adentro pensando en esa diversidad en qué necesidades tienen todas esas personas en cómo quieren ser atendidos en qué tipo de auto quieren tener un cliente tan diverso multigeneral multicultural multigeneracional en edades también porque antes era medio hoy tenés chicos que manejan a los 18 años tenés yo tengo mis suegros que tiene 86 y sigue manejando entonces tenés multiplicidad de características de todos lados y esto es lo que pasa con el capitalismo el mercado cambia primero que las compañías es decir ahora es el mercado que te dice mira compra a la mujer usa a la mujer pero escribe y define en la familia pero también para ella entonces no sirve más esto que el hombre que antes creía que le hablaba a otro hombre es el que define cómo se hace un auto o qué característica tiene un poco lo que decía Pablo y creo también que tenemos que aprender insisto con esto aprender porque a quienes nos ven que muchos son de generaciones digo posteriores a la mía nuestra generación tiene que aprender a que el auto tiene un multiplicidad de uso no es solamente esa cosa que nosotros queríamos que era el símbolo del hombre manejando rápido velocidad no no es transporte es comodidad es electrónica es entretenimiento con los recargos obviamente con los recargos de seguridad que corresponden pero ese entretenimiento por eso también creo que cuanto más puertos subes se ve mejor ¿no? es decir que hoy te subes un auto y buscas puertos subes por donde haya porque están tus hijos todos conectados ojo porque ese tema es más polémico que cualquier cosa porque si tenemos un detractor de puertos USB el número uno de hecho ¿por qué? está siendo muy tendencioso y si le gusta la polémica no no yo cuanto más de hecho hoy en día lo que no hacíamos antes es contar cuántos puertos USB y de qué tipo tienen los autos lo que él dice que es muy tendencioso después vamos a hablar yo lo que soy detractor es de que él enchufe un USB para escuchar música hoy en día Android Auto CarPlay conexión Bluetooth transporta dinosaurios transporta dinosaurios eso es lo que decís eso lo está diciendo vos pero como ya de enchufar un USB parece que ya con todo lo que avanzó los autos la tecnología el streaming que es donde estamos muy bien ha cambiado un montón sin duda y creo que ya el USB quedó atrás en me animo a decir no solo en la música prácticamente en las nubes hoy reemplazaron al USB así que no al lugar y menos siendo tendencioso pero igual los USB atrás son para que vayan enchufando los chicos y no se queden sin batería en un viaje pero ¿cuántos de tus hijos enchufan? los dos no 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 enchufan un USB con su música no 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 yo me refería cuando se les queda sin batería obvio y si es tipo C mejor pero digo ¿cuántos de tus hijos o vos cuántos de usted o cuántos de la gente que nos está escuchando y viendo en este momento enchufan un USB con música a su auto claro no 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 por supuesto drop the mic porque acá hay uno que lo hace sí bueno después digo estamos hablando de dinosaurios pero fuera de eso una cosa que me parece interesante del USB me parece interesante ¿me dijiste dinosaurio? sí fuera de eso que me parece interesante digo es esto de la velocidad ¿no? y cómo a la industria de automotriz y es un poco la pregunta que te voy a hacer es ¿cómo le está afectando que todo lo que va pasando va más rápido que la industria? digo lo de género lo de género en cuanto al consumidor o mismo la tecnología recordemos que los autos si bien hoy hiper tecnológicos desde el punto de vista de la electrónica que contienen siempre han ido 2, 3, 4, 5 años que en este mundo hiperconectado 5 años es una digo terrible cantidad de tiempo han ido mucho más atrás de lo que a veces da el celular ¿no? decir bueno ¿qué? el celular pongo un montón de cosas y llego al auto le pongo un enchufe todavía ¿no? o le digo ya no pero en muchos casos le enchufas el estéreo con un cable y hoy eso me parece que la industria la están presionando como de muchos frentes ¿no? y más regional como la nuestra que tarda un pelín más en llegar claro bueno como decíamos antes Europa siempre está un poco más avanzado nosotros tenemos autos todavía que llegan de Europa y por ahí conoces otras tecnologías que todavía no tenemos en la región pero sí es una realidad hoy avanza todo a velocidades que realmente son insostenibles en el día a día por otro lado hoy los proyectos de los autos nuevos duran cada vez menos porque los cambios son tan radicales y tan rápido que no podés tomarte 5 o 8 años para el proyecto de un auto como se tomaba hace 20 años atrás entonces de hecho hoy salen series especiales todo el tiempo porque cuando lo lanzaste te diste cuenta que en realidad la gente valoraba más esto que esto otro bueno entonces para más o menos mantener el precio le saco esto le meto esto que era lo que me pedía entonces es como que todo el tiempo vos ves actualizaciones de los autos pero sí por supuesto que a lo mejor en otro tipo de industria en otro tipo de ruro tecnologías etcétera todavía falta acercarnos un poco más y como se me ocurrió agarrar un auto de cada marca de tus marcas para que me hagas un pequeño apunteo y más o menos me cuentes en qué anda cada cosa quizás puede ser cuatro autos ok pero voy a hacer primero uno de cada marca quiero hacer énfasis en el DC4 que lo veo por todos lados quiero que me cuentes un poquito cómo están viendo ustedes es un auto que está orientado allá arriba divino hermoso un interior y una interacción media rara pero no importa lo dijimos por supuesto en la prueba que hicimos quiero saber del C3 qué le falta para llegar a los primeros puestos o tener el desempeño que tuvo 208 que sea nacional bueno entendía que iba para ahí pero bueno el posicionamiento está claro para generar volumen y le falta un pelín y hablar del 208 si ustedes esperaban este éxito y si hablamos de 208 no te puedo no preguntar por su hermano con un cero en el medio que en estos tiempos fue tan tendencia y que sabemos o tenemos la idea de que su hermano 2008 puede gracias a una plataforma modular que es lo que permite también entre otras cosas toda esta actualización de los autos que hablaste bueno habías dicho tres así que te pregunté te dije tal vez cuatro no a ver respecto al DS4 para quien no lo conoce realmente es una nave espacial es hermosísimo ese auto tiene toda la tecnología todo el confort tiene un diseño único porque realmente de ese automóvil que por ahí hay mucha gente que todavía no conoce la marca es una marca bastante nueva en Argentina arrancó su comercialización en 2018 estamos en 2023 así que es una marca todavía muy nueva es la marca premium del grupo Estelantis y por supuesto tiene un montón de detalles de lujo que al venir de Francia son realmente distintos a los alemanes que veníamos acostumbrados ¿no? pero yo lo que siempre destaco de DS más allá de los productos excepcionales que tiene que quien no lo conoce se puede acercar a un DS Store que son nuestras boutiques de lujo que hay ocho en distintos lugares de nuestro país en realidad lo que ofrece DS para diferenciarse realmente en el mercado premium es todo lo de alrededor del auto ¿no? porque hoy un auto premium es difícil que tenga un equipamiento que no te guste o que tenga un equipamiento no completo etcétera no, por supuesto son autos que están todos buenísimos que todos tienen excelentes motorizaciones cajas equipamiento de seguridad tecnologías ayudas a la conducción etcétera pero lo que tiene DS y que apoya en el caso del DS4 del DS7 del DS3 del DS9 es todo lo que ofrece alrededor que no solo hablamos de beneficios y servicios de la postventa que realmente son muchísimos y tal vez estamos acostumbrados a no charlar tanto de la postventa y realmente lo que ofrece DS es un montón y por otro lado todo lo que tiene que ver con el programa Only You te llevo el auto a tu casa cuando lo compras necesitas hacer el service te lo voy a buscar y te lo llevo al concesionario te invito a experiencias que no las puedes comprar en algún lugar con una tarjeta de crédito sino que son armadas específicamente para los clientes entonces tiene como un montón de cosas alrededor que hacen que vos digas ah es una marca que me cuida un poco más es una marca que piensa en mí pero específicamente hablando del DS4 obviamente estamos en un momento del país que no es fácil ingresar autos importados a la Argentina no hace falta que te lo explique entonces cuando lo lanzamos el año pasado nos imaginamos que iba a tener un volumen mejor incluso vos me estás diciendo lo veo por todos lados por todos lados bueno pero la realidad es que lo lanzamos en un momento justo donde se cerró todo y realmente es difícil traer las unidades que queríamos traer pero sí es un auto increíble en cuanto al C3 pasa un poco esto o sea en realidad el C3 para quien no sabe es el primer exponente del proyecto C3 de Citroën a nivel mundial y por qué se crea este proyecto C3 porque Citroën quiere crecer en ventas fuera de Europa entonces el objetivo es 2025 que el 30% de las ventas de Citroën en el mundo sean fuera de Europa obviamente la región de Sudamérica es una región sumamente importante fuera de Europa entonces lo que dijeron fue le vamos a dar fuerza a Sudamérica vamos a hacer producir autos en Sudamérica pero que realmente sean para el cliente sudamericano que respeten las rutas de Sudamérica que entiendan las necesidades y consumos de un cliente de Sudamérica el bolsillo de un cliente de Sudamérica porque el C5 Aircross lo traemos de Francia pero obviamente sabemos que es para un nicho demasiado chico como puede ser el 3008 son autos increíbles que están buenísimos todo el confort todo el diseño lo que quieras pero la realidad es que es un nicho muy pequeño para lo que es hoy el bolsillo del argentino entonces ¿qué le falta al C3? me encantaría que sea nacional por eso el éxito del 208 igual ahora te termino de responder del 208 pero obviamente el C3 al venir de Brasil tampoco tenemos la posibilidad o la disponibilidad de tener todo ese cupo que pretendíamos al momento de lanzar lo que queríamos estar en el top 3 nosotros estábamos seguros que íbamos a estar en el top 3 pero después lo que te termina pasando es que no te dejan entrar autos al país y ahí este Lantis tiene que salir con una estrategia de las 6 marcas y entender bueno a ver para que no se se me caiga ninguna de las marcas traigamosle este producto a esta marca traigamosle este producto a esta otra no todos los meses son iguales se va mixeando el C4 Cactus era el BSUB más vendido de Argentina cuando llega el C3 y le teníamos que dar la preponderancia al C3 tuvimos que bajar stock del C4 Cactus entonces lamentablemente hoy no podemos trabajar con la libertad que trabajábamos años atrás donde traías todos los autos que querías y lo que vos proyectabas top 3 o top 1 con el C4 Cactus lo lograbas y si tuviera disponibilidad estarías arriba seguramente sin ninguna duda es el auto hoy más accesible del mercado cuando lo lanzamos así lo fue después en un momento creo que hubo otro modelo ahí y cabeza a cabeza por eso y hoy vuelve a ser el auto más accesible del mercado y en una situación en la Argentina de hoy como estamos por supuesto que si tendríamos stock estaríamos entre los primeros lugares pero lamentablemente o sea todo lo que entra se vende por supuesto no es que tenemos stock de C3 sin vender pero nos gustaría tener mucho más stock obviamente ya hemos pasado por estos ciclos en la Argentina ya hemos salido adelante vamos a salir en algún momento y todo eso va a volver a ocurrir pero el proyecto C3 es global entonces cuando viene un periodista y te dice le erraste nos mentiste proyectaste algo que creías que ibas a hacer y no lo pudiste lograr no bueno eso pasa con nuestros colegas los conocemos por ahí no tan fuertes pero si te preguntan che vos dijiste esto y no lo estás cumpliendo en realidad vos viste que nosotros te preguntamos lo preguntó distinto lo preguntó distinto muy bien Guido no pero lo que quiero decir es que el proyecto es global vos no te cortás solo como Argentina el proyecto es global y si hay que crecer como Sudamérica somos una región entonces a Brasil le está yendo muy bien con el C3 porque tiene un montón de stock bueno cuando vuelvan a entrar todos los autos que quisiéramos en nuestro país ojalá pronto igual pienso que debe ser muy simple explicarle todo esto a los popes de Estelantis digo una pavada realmente lo resolvés en un streaming es dificilísimo yo creo que lo que siempre digo es como puede ser que Francia todavía no se dé cuenta lo que nosotros pasamos acá si todos los años le contamos un pato te faltó Francia segundo Francia segundo Francia por supuesto yo no le haría ese chiste igual trabajando bueno y respecto de 208 es un super éxito es un auto que amo tengo uno en el uso diario mío y a ver obviamente es un porque está primero en su segmento y porque es el segundo más vendido del país porque es nacional no te puedo no puedo obviar esa respuesta pero por supuesto porque es un auto de altísima calidad que tiene una excelente relación precio producto que tiene 10 ayudas a la conducción que es el único que tiene el techo panorámico panorámico no me salió la palabra dentro de su segmento que tiene excelentes motorizaciones realmente es un vehículo que tiene muy alta calificación de parte de los clientes en nuestra red de concesionarios y al tener stock tampoco tenés distancia de entrega entonces es como que todo fluye 2024 va a ser un excelente año y realmente va a ser un placer trabajar porque eso yo amo trabajar en prensa estudié comunicación social siempre trabajé en prensa pero los años donde tenés muy poca novedad de producto que vos decís es mucho más fácil qué más querés horrible cuando no tenés novedades de producto es horrible trabajar en prensa porque tenés que salir a generar contenidos de algún lugar a nosotros también nos pasa bueno por supuesto por supuesto por supuesto entonces realmente auguramos y queremos y necesitamos y deseamos años donde podamos tener muy buenas novedades de producto pero bueno en el caso de Peugeot el año que viene no tengan ninguna duda por supuesto Citroën también va a tener ojalá que se tenga la posibilidad pero sin dudas el 2024 creo que va a ser mejor que este año Soled quiero terminar con una pregunta y enganchando esto último que dijiste vos de lo difícil que es trabajar en prensa sin producto pero también me imagino con tantos años en la industria lo difícil que es pasar de un rol y una tarea con un tipo de industria automotriz que vio tantos cambios en tan poco tiempo y a su vez nosotros cambiamos tanto nosotros hoy siendo medio digital líder en la Argentina con streaming con Instagram con TikTok con todo cuando vos cuando arrancaste estabas trabajando con una revista papel como cambió tu rol como cambió la industria con la que estás trabajando si bueno la comunicación el camino que está haciendo la comunicación en el mundo la comunicación global es apasionante apasionante yo sigo trabajando en Estelantes y estoy muy feliz del rol que me toca etcétera pero amaría estar en el lugar de ustedes en más de una oportunidad porque amo los medios de comunicación amo todo lo que fue mutando realmente a ver que me pasa también si bueno hay colegas de ustedes que por ahí siguen teniendo un papel o por ahí siguen defendiendo ciertas cosas que creo que son indefendibles pero bueno también está yo soy una empleada de una empresa y yo tengo que cuidar el budget de la empresa y tengo que rendir cuentas del budget de la empresa entonces si vos ves del otro lado un medio que no se ayorna lamentablemente no podés seguir trabajando porque no es que uno tiene para trabajar con todos y los medios nos pasó lo que hablábamos recién con la industria automotriz cambió nuestro mercado hoy los chicos nos están viendo ahora en tiktok nos están viendo en reel nos están viendo dándole cada 15 segundos al dedo y cambió la dinámica con lo cual teníamos que cambiar no nos quedaba otra totalmente o sea si vos no te ayorna en este mundo global perdiste por eso también lo del 50 y 50 de mujeres perdiste si vos la industria automotriz sigue siendo tan masculina como hasta ahora y todo el resto de las industrias ves que crecen 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 bueno fíjate van a aparecer los teslas van a aparecer las otras empresas que dan las cosas distinto totalmente totalmente o sea te tenés que llornar a las necesidades de hoy y esto que vos decías por supuesto de la diversidad no solo de género sino por supuesto LGBT por supuesto discapacidad por supuesto etnia raza multicultural edades etcétera a todo le tenés que prestar atención si no te llornás no vas a llegar a esos públicos que querés llegar pero por supuesto la comunicación cambió muchísimo apoyo todo lo que cambió soy un amante de la comunicación y ojalá algún día vuelva a estar del lado de los medios acá estás invitado cuando quieras bueno cuando ustedes quieran yo vuelvo acá aunque sea cualquier día de la semana cualquier día de semana me vengo de Tigre estoy acá presente gracias por visitarnos gracias gracias chicos muchas gracias gracias